Saludamos a nuestro fotógrafo, amigo, por supuesto. Así es. Muy bien, Germán. Hola, Germán. Ahí está, ahí está. Ahí está, atrás de Baldo. Hola, Ger, querido. Muy bien, así me gusta, porque justo el mediodía tiene fotógrafo oficial, señores y señores. Así que podés ver todas las fotos de Germán en nuestro Facebook. Y si no, te buscamos en el Facebook tuyo, Germán. Sí, sí. Bien, perfecto. Yo lo vamos a decir, lo va a decir Luisito, que ahí se lo están dando, ¿eh? Germán de GDC, por supuesto, lo pueden buscar en YouTube, en Facebook, también, por supuesto, en Twitter, ¿sí? Ahí está. El fotógrafo y el protagonista sos vos. Me encantó Luisito. Fotógrafo de las estrellas.